Bueno, en primer lugar, quisiera dar la bienvenida a los vecinos que han venido de Valdebebas a acompañarnos a este pleno, a la cooperativa Valdecam y a la asociación de Valdebebas. Hace 16 meses, en marzo de 2016, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró nulo el plan especial que el ayuntamiento aprobó en octubre de 2014 para transformar la gran zona comercial y de oficinas de Valdebebas. El objetivo del plan especial era adecuar los usos a las necesidades del mercado, reduciendo la superficie comercial, dando lugar a 16 parcelas para construir más de 1.000 viviendas, la mayoría de ellas protegidas, y una parcela dotacional educativa, donde estaba previsto que un colegio privado abriera sus puertas este mes de septiembre para el curso 2017-2018. Poco después, como consecuencia de esta sentencia, hace un año, en julio de 2016, el Tribunal Contencioso Administrativo anuló también el proyecto de reparcelación del ámbito. Estas sentencias otorgaban a las parcelas su calificación anterior, terciario comercial, oficinas y una zona verde. En el pleno ciudadano del pasado año, que este año no se ha celebrado, este asunto fue la segunda propuesta más votada. Desde hace un año llevamos animándoles, mostrándoles nuestra más absoluta disposición de colaboración para desbloquear ágilmente la situación jurídica y administrativa generada. Por ello, le pedimos que fueran proactivos y avanzasen en soluciones de planeamiento, pero 16 meses después seguimos prácticamente igual, sino peor, ya que no solo el ámbito del plan especial sigue parado, sino que, sin una resolución oficial por parte de su área, han dejado de conceder licencias. Ante esta situación, traemos esta proposición en lo que no pedimos ni más ni menos que usted haga su trabajo, que tramiten urgentemente una modificación puntual del plan general, dando cumplimiento a la sentencia y, a la par, modifiquen la reparcelación económica anulada, sin paralizar la actividad de Valdebebas, que es un área de desarrollo, pero, lógicamente, garantizando de una vez por todas la seguridad jurídica en un ámbito azotado por los tribunales. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, señor Calvo, tengo que decirle que su respuesta me deja preocupada y, cuanto no, desconcertada. Creo que llevamos esta proposición porque hemos preguntado en comisión tres veces por este asunto. Usted las tres veces nos ha dicho que estaba trabajando en ello y resulta que hoy nos dice que no va a hacer absolutamente nada, porque con un estupendo análisis jurídico que no va acompañado de un análisis político y urbanístico de las decisiones que, con respecto a una herencia absolutamente envenenada, que lo reconozco, que ha heredado del Partido Popular en un ámbito como Valdebebas, que es un dislate urbanístico, fruto de una serie de errores de planeamiento que han llevado a sufrir constantes varapalos en los tribunales a Valdebebas, lo que usted tiene que hacer es afrontar el problema. Y el Gobierno del cambio viene para cambiar algo, no viene para no cambiar nada. Y lo que le tienen que dar ustedes a los vecinos es una seguridad jurídica y un planeamiento legal, que es lo que nunca han tenido. Pero es que llevan más de 16 meses para eso. Y hoy llega y dice que es que hay que volver a empezar de cero, que ya veremos cómo hacemos con la reparcelación y que es una situación absolutamente indeterminada. Y eso no puede ser así. Nosotros no podemos dejar colgado de la brocha a familias, a muchas más familias que otras cooperativas que han defendido intensamente los grupos Ciudadanos y Partido Popular. No podemos dejar colgados de la brocha a esas familias, que son miles de familias. Tenemos que darles una solución. Y usted tenía una sentencia desde hace 16 meses y dijo que estaba trabajando en ello y hoy viene y dice que vamos a paralizarlo todo y a pensar. Una cosa es ser prudentes, que nosotros entendemos la prudencia en un ámbito absolutamente tan envenenado. Y otra cosa es la parálisis. Y lo que usted nos está diciendo es que esta situación se va a mantener paralizada hace eterno. Y no puede ser así. Estamos hablando de un colegio, estamos hablando de viviendas, estamos hablando de familias y de gente que ha proyectado su destino en un ámbito que está absolutamente minado, pero que tenemos que solucionar. Y de verdad entiendo perfectamente que no me haya llamado, como suele ser habitual, para hablar de esta proposición. Pero es que su respuesta me parece absolutamente desconcertante. Entonces, ¿se están poniendo de acuerdo tres grupos que no se caracterizan por ponerse de acuerdo? Hombre, no. Señora maestre, le tengo que recordar que la que vota a favor… En silencio, por favor. Acabo ya. Señora maestre, guarde silencio. Señora maestre, tengo que recordarle que la que vota compulsivamente a favor en el urbanismo madrileño con el Partido Popular es usted. A favor. Se lo recuerdo, se lo recuerdo. Sin despeinarse, señora maestre, sin despeinarse, sin ruborizarse, del si se puede al todo me lo como. Señor Calvo, la bola no la podemos hacer más grande y, si seguimos paralizados, la bola de nieve de Valdebebas se nos va a llevar completamente por delante. Con lo cual, le pido por favor que actuemos cuanto antes. Muchas gracias. Muchas gracias.